La mañana de este jueves, en conferencia de prensa realizada en la sede del Colegio de Profesores, a cargo de Julián Mancilla, presidente del gremio, se dieron a conocer los puntos de acuerdo a los que se llegaron en la asamblea realizada el día 7 del presente mes, entre los cuales se señala el que mantendrán su propuesta de echar abajo cualquier reforma o pronunciamiento que atente contra la educación pública municipalizada, tras lo cual han decidido mantenerse en estado de alerta en los meses de diciembre y enero, donde los cuerpos docentes, alumnos y apoderados se encuentran fuera de los establecimientos educacionales. Junto a estas medidas, han decidido comenzar una campaña de recolección de firmas en las escuelas y liceos con la finalidad de defender la educación pública, las cuales, en una movilización del gremio hacia la intendencia el día 22 de este mes, les serán entregadas a la primera autoridad regional, tras lo cual, Julián Mancilla puntualizó. Vamos a tratar también de buscar estrategias en este momento para reencantar a los profesores que en marzo del otro año, de alguna manera, tengamos un gremio firme, contundente, donde pueden venir serios problemas en marzo. Si esta ley se aprobó ahora en enero, evidentemente que en marzo vamos a tener conflictos y nuestra postura inicial fue, no es cierto, llamar a un paro nacional en marzo. Por lo tanto, los profesores tienen que estar de alguna manera movilizados. Por otra parte, recalca la postura del gremio a rechazar categóricamente el plan Magallanes del actual gobierno, donde se pretenden fusionar algunos establecimientos educacionales y el rechazo tajante a las decisiones de la Corporación Municipal de disminuir 2.000 horas de la dotación docente, lo cual afecta directamente a los profesores a contrata, a Severo Mancilla. Las contrataciones a la Corporación Municipal, la verdad que cuando te dicen en un consejo municipal que van a reducir 1.500, 2.000 horas, es preocupante para los profesores a contrata, sobre todo, no es cierto, también para los titulares que tienen extensiones. Nosotros entendemos que si la Corporación aprobó un plan, no es cierto, de educación por 29.000 horas, esas 29.000 van a estar presentes en el currículum. Y esas 29.000 horas hoy día se cubren con todos los profesores que están trabajando. Por lo tanto, no vamos a permitir, no vamos a permitir que haya ningún despido en marzo con respecto a los profesores a contrata. Además, Mancilla se refirió a su situación personal, donde hace un llamado al alcalde de Punta Arenas, Vladimiro Mimisa, a que le cancelen su sueldo correspondiente al mes de junio. Y además, los gastos en los que incurrió mientras cumplía el cargo de director de la escuela Bernardo Higgins, al mejorar las dependencias de dicho establecimiento con dinero de su bolsillo, asegura Mancilla, y que hasta la fecha no le han sido reembolsados.